Saludos, tengo dos cobertos, en uno coberto escribí Viro, en el otro escribí Virino, y tengo dos bildos, uno es el bildo de Virino, y el otro es el bildo de Viro. ¡Nun mi meto esa bildo en la coberto. ¿Quién bildo ni meto en la coberto Virino? ¿Tú ti un chí? ¡Yes, ni farú ti un! ¡Yen, si estás en la coberto Virino! ¡Cae nun, pri la alía, ni meto gin en tiun coberto. ¡Dó, nun, ni el prenú la bildoin! ¡Cú eblos meti la viran bildon en la coberto con la vorto Virino! ¡Yes, ni provú! ¡Yen, faríte! ¡Cae, chú ni povas meti la virinon en la coberto con la vorto Virino! ¡Yes, tío, anco funcías! ¡Dó, chú nun, la Viro farigís Virino! ¡Pró la facto que li estás en la coberto con la vorto Virino! ¡Né, li ancora estás Viro! ¡Cae, chú la Virino, chú la Virino farigís Viro! ¡Né, si ancora estás Virino compreneble! ¡Cú la Viro, nun, devus provi chanigui este Virino, pro la facto que li estás en tiú coberto nun? ¡Né, ne estás bonacialo por tío! ¡Tío, chú gravas, estás que li sentas sin Viro, caí tío ne dependas de la coberto en cú li trovigas, ¡caí same por la Virino! ¡Nú, imagú que la coberto facte estás la exterraí corpói de la persona! ¡Tío signifas que iú povas sentís sin Viro, sed havi exterran corpón que aspectas ina! ¡Same, perso no povas sentís sin Virina, sed havi corpón que aspectas vira! ¡Cáí facte tío ya o casas en realetzo, iúi personoi que iúi nascís inai farigas virai, ¡caí iúi que iúi nascís virai farigas inai! ¡Eso es grave, excepti que ni cúi personoi esas same, ¡ili povas havi mal same in centoen, sed tamen cúi esas altvalorai personoi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!